Hola, en el video de hoy les quiero enseñar a hacer este hermoso aro con peces a crochet que lo podemos utilizar para decorar encima de la cama de los bebés o para ponerlo en una esquina de nuestra casa o en frente de la puerta o donde ustedes gusten para comenzar los materiales que necesitaremos será lana delgada de 3 milímetros de grosor en diferentes colores y estaremos usando unos 7 gramos para cada uno de los peces también vamos a usar lo que sería un ganchillo o aguja para tejer de acero en mi caso uno de 2.75 milímetros pero pueden usar 3 o hasta 4 milímetros también estaremos usando una tijera y por último un poco de lana o algodón para rellenar nuestro pez para comenzar vamos a hacer un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo vamos a sacar la hebra y hacemos el nudo ya que lo tengamos listo vamos a hacer una cadena de altura y vamos a comenzar a tejer dentro del aro 6 puntos bajos 1 sacamos la hebra 2 sacamos 3 y así hasta completar 6 una vez completamos los 6 puntos vamos a tomar la cadena donde iniciamos y vamos a cerrar con un punto deslizado nos habrá quedado este pequeño círculo ahora lo que vamos a hacer vamos a tomar la hebra y vamos a cerrar por completo lo que sería la parte de atrás para comenzar con la siguiente vuelta vamos a estar haciendo un punto y un aumento hacemos la cadena que corresponde y hacemos lo que sería el primer punto una vez listo en el siguiente vamos a hacer un aumento hacemos 1 y en el mismo lugar hacemos otro para un total de 2 en el que le sigue vamos a hacer solamente 1 y en el siguiente serán 2 así vamos a hacer hasta completar la vuelta al llegar al final unimos donde comenzamos con punto deslizado y cerramos esta segunda vuelta que fue de un punto solo y un aumento la tercera la vamos a hacer solamente de un punto sin aumentos hacemos la cadena ese no cuenta y hacemos lo que sería el primer punto nos pasamos al siguiente y hacemos un punto así vamos a estar haciendo con cada una de las cadenas hasta terminar la vuelta ya terminada la vuelta así será como se verá es como si fuera la copa de un gorrito pequeño para la siguiente vuelta volvemos a hacer aumentos hacemos el punto solo que corresponde al inicio y en el siguiente hacemos el aumento nos pasamos a la siguiente hacemos uno y en el mismo lugar hacemos otro para un total de dos en el que la sigue será solo uno y así estaremos haciendo un aumento toda la vuelta un punto solo un aumento un punto solo y un aumento al terminar esta cuarta vuelta así será como se verá ahora voy a cortar la lana y voy a iniciar con un segundo color en mi caso será un color café y vamos a estar repitiendo una vuelta en color café exactamente igual solamente será punto sobre punto ya terminada la vuelta en color café así será como nos quedará solamente es punto sobre punto llegamos al final unimos y levantamos el punto que corresponde al primero ahora vamos a estar haciendo un punto y un aumento nuevamente hacemos el primero que corresponde al inicio en el siguiente hacemos un aumento 1 y 2 en el mismo lugar al que le sigue será solamente 1 y en el que le sigue otro aumento que sería 1 y 2 en el mismo lugar esto vamos a hacer hasta llegar al final volvemos a cortar la lana para iniciar con el color verde al completar la segunda vuelta de color marrón vamos a cortar la lana iniciamos con el color verde una vez más unimos levantamos el punto y vamos a hacer una vuelta de punto sobre punto sin aumento nos pasamos al siguiente 1 en el que le sigue 1 y así hasta llegar al final cuando chequen al final unen con punto deslizado y hacen una vuelta pero esta vez un punto un aumento un punto y un aumento cuando terminemos la segunda vuelta del color verde que hicimos un punto y un aumento esta será la última vuelta en la que vamos a hacer aumentos ahora vamos a estar repitiendo cuatro vueltas más pero de punto sobre punto sobre punto solamente unimos levantamos nos pasamos al siguiente y comenzamos a tejer en cada una de las cadenas lo que sería un punto bajo en cada una sin aumento así hasta el final unimos levantamos la cadena y repetimos cuatro veces punto sobre punto cuando completemos las cuatro vueltas o líneas de punto sobre punto así será como nos habrá quedado si lo quieren más grande pueden seguir haciendo un par de vueltas más de punto sobre punto desde donde nos quedamos al final no vamos a cortar la lana vamos a levantar tres cadenas 1 2 3 cadenas lazada y en el mismo lugar vamos a hacer tres puntos altos en el mismo espacio vamos a hacer tres cadenas para cerrar también en el mismo lugar con punto deslizado apretamos y nos quedó en esta forma que sería la primera aleta vamos a tomar ese mismo punto donde nos quedamos nos metemos en el mismo agujero y tomamos en el otro lado lo vamos a voltear el punto que corresponde al otro lado y vamos a pasar la lana para comenzar a coser con la misma lana apretamos ahora los vamos a poner juntos vamos a estar tomando la cadena de este lado con la cadena del otro lado sacamos la hebra y deslizamos nos pasamos a la siguiente pasamos la de adelante y la de atrás deslizamos esto va a ser todo lo que vamos a estar haciendo hasta que nos quede un espacio por donde vamos a rellenar una vez le hayamos puesto el relleno lo vamos a dejar un poquito firme pero no demasiado relleno vamos a continuar cerrando vamos a meter la lana hacia adentro para no agarrarla con el gancho y vamos a continuar de la misma forma tomamos la puntada de adelante y la de atrás y la deslizamos faltando un punto para llegar al final vamos a repetir lo que hicimos en este lado que serán tres puntos altos y una cadena para bajar ya que llegamos al último punto hacemos los tres cadenas de altura y en el mismo espacio comenzamos a repetir la otra aleta hacemos un punto alto contando las cadenas serían dos tres hacemos tres cadenas y cerramos en el mismo espacio y cortamos la lana una vez lo tengamos así ya en esta forma ahora vamos a comenzar a hacer lo que sería la parte de la cola vamos a tomar exactamente el centro si quieren pueden contar si no solamente calcular el centro ya que tengan el centro van a dejar un punto hacia un lado y un punto hacia el otro en total van a ser tres tomamos la lana del segundo color que va a ser el café o lo que ustedes gusten vamos a hacer un nudo como si fuéramos a tejer colocamos nuestro gancho en ese punto sacamos y amarramos ya que lo tengamos así vamos a apretar el punto y vamos a levantar tres cadenas 1 2 3 cadenas lazadas y dentro de ese mismo espacio vamos a hacer lo que serían tres puntos altos contando las cadenas de inicio como el primero nos metemos en el espacio sacamos las dos hebras pasamos una vez cerramos una vez más en el mismo lugar sacamos pasamos por dos cerramos ya tenemos los tres puntos altos en el mismo espacio hacemos lazada con el segundo punto hacemos igual tres y en el tercer punto también hacemos tres una vez terminemos los nueve puntos altos lo que vamos a hacer es una vuelta más pero de puntos bajos para terminar donde terminamos hacemos una cadena de altura giramos el tejido y vamos a comenzar a hacer puntos bajos nos pasamos a la primera cadena tomamos las dos hebras cerramos nos pasamos a la segunda tomamos las dos hebras y cerramos así vamos a estar haciendo hasta que lleguemos al final y cortamos la lana una vez listo así es como se verá ahora vamos a comenzar a hacer lo que serían las aletas vamos a tomar exactamente el centro le van a calcular más o menos también en el centro del espacio van a tomar un solo punto van a meter así su gancho en uno de estos puntos van a colocar la lana que ya la tenemos con un nudo como para comenzar a tejer y la vamos a pasar ya que la tengamos así solamente hacemos la lazada y apretamos el nudo si ustedes gustan también lo pueden hacer amarrando el hilo con un nudo como les sea más fácil una vez terminado hacemos una dos tres cadenas y vamos a hacer exactamente lo que hicimos en este hacemos lazada nos metemos en el mismo espacio siempre va a ser el todos los puntos en el mismo espacio sacamos la lana hacia el frente estiramos un poco hacemos un punto alto y una vez más nos metemos en el mismo espacio sacamos la lana hacia el frente y hacemos el punto alto ya tendríamos tres para completar los cuatro solamente hacemos una dos tres cadenas y cerramos con punto deslizado en el mismo lugar y cortamos lo mismo vamos a hacer con el otro lado una vez terminado así será como se verá ya lo último que nos faltaría sería colocar los ojos yo le voy a estar pegando uno de estos que son de plástico si ustedes no tienen pueden hacer uno de la misma lana o con lo que tengan pueden ser también con tela de filtro y lo van a pegar uno en cada lado con silicona caliente una vez le colocamos los ojos así será como se verá por los dos lados se ve igual yo hice varios en diferentes colores y combinaciones ahora lo que vamos a hacer vamos a tomar nuestro aro de alambre redondo y una vez lo tengamos ya listo lo que vamos a hacer vamos a tomar una lana de cualquier color de los que usamos para los peces y vamos a comenzar a enrollar a enrollar a enrollar hasta que la cubramos por completo si no quieren usar lana también la pueden forrar con tela o la pueden pintar para que no se vea fea cuando terminemos de forrar el aro vamos a comenzar a colocar los peces pero les voy a mostrar con este último pedazo porque al final termine haciéndole puntos bajos para forrarlo ya que se ve un poquito más bonito solamente hacen el nudo y lo único que van a hacer pasan tienen el gancho encima pasan la hebra hacia el otro lado tómanla del otro lado y hacen un punto bajo este cuesta un poco más pero queda más bonito solamente pasan la hebra por debajo la sacan hacia arriba tómanla del otro lado la colocan en el gancho y hacen un punto bajo esto es todo lo que van a estar haciendo para forrar lo que sería todo el aro de alambre una vez lleguen al final unen con punto deslizado o con un nudo y cortan la la ya que tengamos todo listo ahora vamos a comenzar colocar lo que serían los peces en el aro deben calcularle más o menos cada qué espacio lo van a poner dependiendo de la cantidad de peces que hayan hecho yo voy a estar usando la lana del mismo color que le puse al aro para que se vea más bonito pero ustedes pueden usar la que ustedes gusten vamos a tomar lo que sería el punto que está encima de la aleta en ese punto metemos el gancho pasamos la lana hacemos el nudo y comenzamos a hacer la cadena de largo deseado solamente vamos a estar haciendo así puntos de cadena cuando tengan el largo lo vamos a unir en uno de estos puntos hacemos un nudo y lo cortamos una vez completamos las nueve cadenas así nos habrán quedado de 60 puntos solamente vamos a tomarlas todas hacia arriba y con los hilos extra solamente le damos una vuelta y hacemos un nudo para sujetar en la parte de arriba vamos a hacer otro nudo para que nos quede la argolla para colgar sino lo que pueden usar es una argolla de plástico y tejerle en este lado o como ustedes quieran colgarlo con un gancho o a su gusto ya les voy a mostrar desde más lejos para que lo puedan apreciar un poco mejor una vez listo así será como nos habrá quedado lo pueden hacer en diferentes tamaños para regalar o para lo que ustedes gusten comenten que les pareció la idea si les gustó no olviden suscribirse al canal si todavía no lo han hecho darle like y nos estaremos viendo en el próximo vídeo